Tu, mientras más lo pienso Tu, llenaste mi tiempo Tu, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir tu? Mil poemas tiernos tu, tu Mi mejor recuerdo tu Me sumergues con tu cuerpo en mi ¿Qué más puedo yo sentir tu? Lo que más extraño tu Mi mejor regalo Tu en las horas de amor eterno Tu cuando hablo, tu cuando sueño Tu en las noches que trae el viento Todos mis versos y mientras más lo pienso Tu en la lluvia, gotas de cielo Tu en la orilla de mi silencio Tu mi ternura, mi compañera Lo que más quiero y mientras más lo pienso Tu, mi canción desnuda Tu, mi anhelo Mi furia tu, la razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir tu? Tu, todo lo que callo tu Me sumergues con tu cuerpo en mi ¿Qué más puedo yo sentir tu? Tu, lo que más extraño tu Mi mejor regalo Tu en las horas de amor eterno Tu cuando hablo, tu cuando sueño Tu mi ternura, mi compañera Lo que más quiero y mientras más lo pienso Tu, siempre tu Tu, siempre tu Y mientras más lo pienso Y mientras más pienso en ti Más largo se me hace el tiempo Tu, siempre tu Y mientras más lo pienso Transitas en mis melodías Das luz a mi pensamiento Tu, siempre tu Y mientras más lo pienso Mi sonrisa, mi alegría Mis penas y mis tormentos Tu, siempre tu Y mientras más lo pienso Música Tu, siempre tu Tu, siempre tu Y mientras más lo pienso La inspiración de mi vida Razón de todos mis versos Tu, siempre tu Y mientras más lo pienso Tu, mi canción desnuda Tu, mi anhelo, mi furia Tu, siempre tu Y mientras más lo pienso Y mientras más lo pienso